Hoy me caigo Hoy Hoy esta cosa Hola señor Hola Hola Que susto me diste Casi me hago de susto ¿Cómo te llamas? Ralph el demoledor No es de por aquí No, o sea, sí O sea, ay, de esta área Bueno, vine a trabajar ¿Algo como qué? Un corte de rutina de árboles Es más, es mejor que te alejes un poco Esta área estará clausurada mientras cortamos ¿Tú quiénes? El ministerio de árboles Ah, ¿y además dónde están? Oh, hoy solo vine yo ¿Así que usas el lugar como alegoría? Sí, exacto Oye, ¿eres un vagabundo? No No soy un vagabundo Y estoy ocupado, así que ya Andate a tu casa ¿Qué dices? No te oigo Te estoy tratando de la voz Que me dejas sorda Traté de ser bueno Traté de ser bueno Estás imitándome Estás imitándome Ok Eres grosera Y esta conversión se acabó ¿Y esta conversión se acabó? Oye, yo no debería llamar más Si fuera tú Soy el ministerio de árboles Es de doble graya Oh, no La de doble graya se parte Estúpida ¿Por qué tu mano es un espantosamente grande? Eh, ¿y por qué tú eres espantosamente estúpida? ¿Y por qué tú eres espantosamente...? ¡Ah! No se apura detrás de las calles ¡Una moneda! No lo pienses Es mía Una carrera ¿Qué? No, una carrera No, ni, no Doble graya No, no se te ocurre ¡Te gané! ¡No! ¡Dámelo! ¡No! ¡No! ¡Dame! ¡Dame la graya! ¡Uuuh! ¡No! Gracias ¡No, es mía! ¡Dámela! Por favor ¡Dame la medalla! La necesito Es muy importante para mí Me entiendo, una niña ¡Qué vergüenza! No, no mentís a la medalla Es en serio La necesito Por eso trepé este árbol Es que es mi entrada A la mejor vida Por favor Me tienes que dar Esa medalla Es mía ¿Qué? ¡Chau, pelotudo! ¡No! ¡Vuelve aquí! ¡Maldita inútil! ¡Mío! ¡No! ¡No te escondes!